Qué lindo empezar la temporada, lo hemos sufrido aquí con Manolo en el bar. Cuéntame, Manolo, ¿cómo has visto al Madrid? ¿Qué te pareció la alineación al principio, los cambios? Cuéntame lo que quieras. Pues la verdad que la alineación ha sido un poco sorprendente porque Asensio y no jugar con Madrid, la verdad que la segunda parte se ha notado. La primera parte, la verdad que muy bien, un golazo de Asensio impresionante. Eso, la verdad que el Chava ha jugado un partidazo. Eso te iba a preguntar, te ha sorprendido un poco Asensio, pero al final creo que mereció estar todo el tiempo en el campo que estuvo, gran partido. Sí, sí, la verdad que sí, que el Chava ha jugado un partidazo. ¿Cómo viste después a Modri cuando entró Benzema, Morata, cómo lo viste? Morata la verdad que un poquillo falló, tiene que ponerse las pilas si quiere jugar minuto en el Madrid. Encima que hoy día no tuvimos ni a Bale ni a Cristiano, bueno, Benzema entró, pero si quiere jugar tiene que ponerse las pilas. Benzema jugó pero se notaba que no estaba fino, se notaba mucho. Yo creo que si hubiera estado fino, a lo mejor alguna ocasión o algo más hubiéramos tenido. A lo mejor no nos íbamos a tiempo suplementario. Seguramente. ¿Cómo ves la liga que viene este año? ¿Cómo te ves para la Champions? ¿Qué expectativas tienes para este año que viene? Hombre, pues la verdad que con este partido sin estar los tres de arriba y con un centro del campo un poco sin Kroos y sin Modri, la verdad que para los tres títulos el Madrid tiene plantilla. Yo creo que no hace falta fichar a nadie y yo creo que yo, la verdad que Asensio me lo quedaría. Eso me interesa. ¿Tú crees que no deberíamos volvernos locos ir a ningún fichaje con el equipo que tenemos? Yo creo que tenemos un equipazo ya, como estamos. Yo creo que Bob va 120 millones. Pagar por ese jugador, yo creo que al Madrid no le hace falta pagar 120 millones. Para vender camisetas ya está Cristiano. Así es, bien dicho. Manolo, para vender camisetas ya está Cristiano, que habrá vendido las suyas. Manolo, un fenómeno. Muchísimas gracias. Ojalá se cumplan tus predicciones. ¡A la Madrid, señores!